Música Música Papi yo soy tu gatillo, mamá, no te mami ven Papi yo soy tu gatillo, mamá, no te mami ven Nosotros somos los mejores, ¿ok? Ah, no te equivoques, no Tiene coliño Y el mundo ha que matar Y el mundo ha que matar Y el mundo ha que matar Y el verdadero trío Ah, que te pongo 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 El Rebrunco, El Rebrunco está a tocar la vida En la zona Narcaz 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 Dale, Dale Dale, Dale En la zona NARCAZ Dale, Dale Y el Vesta de Notrio Dale, Dale Voy a darte fuerte 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 me va a un culo voy a darte fuerte me lo perdí oíste con esto me mando aaaaaaaaaaaaaa chiganos chigan 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 Quineo Quote 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 Me pe. Me pelo, me puedo, me pe lo. Me pe don, por culo. Me pe lo, y en bruto de agresivo. Me pe lo, por culo. Me pe lo, y en bruto de agresivo. Me pe lo. Y el verdadero trío Y falta mucho para llegar aquí arriba